Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Echa toda ella de madera como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajarillos y pingüinos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y alabarle como niños del Señor Que quema Que quema Que quema Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siente mis manos, lo siente mis pies Lo siente mi alma y en todo mi ser Lo siente mis manos, lo siente mis pies Lo siente mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siente en mis manos, lo siente en mis pies, lo siente en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Ya ve, hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Ya ve, hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Ya ve Remolineando, remolineando Por causa de él, yo me debatí Saco mi vida del anonimato Me dio corona y vestido real Así es ya ve, que exalta al pequeño Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí Por causa de él, yo me debatí ¡La, la, 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 la! Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, ya ve Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Yahvé Remolineando, remolineando, por causa de él yo me debatí Por causa de él yo me debatí La, 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 la David, 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 danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? David, 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 danzaba Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Y su esposa se enojaba ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué danzaba? Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza y viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza y viva el Rey Que viva la fe, viva la esperanza y viva la esperanza y viva el Rey Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Y el creyente alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Música Música Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Música 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 Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Hay este cuello que no me da Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlo de aquí para allá 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 Hay estas manos que no me dan Las tengo tiesas como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlas de aquí para allá Para moverlas de aquí para allá Para moverlas de aquí para allá Hay estos pies que no me dan Los tengo tiesas como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí para allá 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 Para moverlo de aquí para allá Hay este cuerpo que no me da Lo tengo tieso como un compás Espíritu Santo, voy a aclamar Espíritu Santo, voy a aclamar Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo Que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo Moviéndola de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo Moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Hombros arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Hombros arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndolas de lado a lado Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolas de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Música Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Hay sanidad, liberación, se siente su salvación Ponle aceite a mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor 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 Ponle aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Ponle aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mía Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazarín Jesucristo de Nazarín